Encontramos bonita tarde a cada uno de ustedes, ya nos encontramos en este su programa. Recuerda, nos puedes escuchar a través de Radio Voz ciento seis punto tres de FM o a través del triple W radio voz punto com punto MX o a través de nuestras plataformas como Dios es bueno mi casa TV o también a través del centro internacional Dios es bueno México. Bienvenido cada uno de ustedes les bendecimos enormemente recibo un abrazo donde quiera que ustedes estén. Hoy ya me encuentro aquí con el profeta Iván Luna. Hoy tenemos un invitado especial. Profeta. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Amado Radio Escuchas de este su programa Tiempo Profético. Es una gran bendición estar en este en este programa para compartirles un poco sobre la palabra de Dios sobre la bendición que el Señor nos trae. Amén. Así es. Y yo creo que este es un buen momento para recordar lo que Dios ha hecho en esta última semana y bueno una de las cosas muy muy relevantes que sucedió durante esta semana es que el día sábado pasado fue el día nacional de oración por México. Un tiempo donde muchos pastores donde muchas iglesias nos dimos cita en la delegación Benito Juárez para poder orar por nuestra nación para poder clamar por nuestro México y por tantas cosas que hoy en día están pasando alrededor de de la sociedad de nuestra nación la importancia de la oración. Profeta Iván Luna ¿Qué es lo que piensa de este día nacional de oración por México? Claro que sí sin lugar a duda es un es un día de mucha bendición es un proyecto con visión yo quiero este poner un poquito la palabra de Dios es proverbio dieciséis tres dice ponen las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán sin lugar a duda yo creo que los proyectos de una nación deben de ponerse en las manos de Dios Jehová de los ejércitos nuestro creador y él traerá la bendición a nuestra nación cuando nosotros vamos y hacemos oración en multitud si el Señor prometió donde dos o tres en su nombre estarían ahí descendería el Señor Jesús yo creo que donde están mil donde son convocados miles en un mismo espíritu en una misma fe unánimes yo creo que ahí el Señor Dios está mirando desde los cielos y va a empezar a hacer los proyectos de nuestro México direccionarlos por un buen rumbo por una bendición que se va a ver reflejada en su pueblo en el pueblo de México si hay algo que los mexicanos verdad este estamos viendo cambios en estos tiempos cambios en el gobierno cambios en el país y yo creo que todos los cambios siempre son buenos pero siempre tenemos que poner todos esos proyectos de cambio en las manos de Dios para que sea Dios orientándolos sea Dios guiándolos y sea todo de la mano de Dios del creador así es y bueno pastor Luna durante este día nacional de oración por México tanto el apóstol Juan Luna junto con la profeta Norma Luna un servidor amén y usted pastor pues estuvimos orando por ciertos estados de la república emblemáticos por cierto eh emblemáticos en el sentido de de las cosas que están sucediendo eh en nuestro país tanto eh el narcotráfico tanto la violencia tanto la corrupción tanto tantas cosas que estamos viviendo hoy en día en nuestra nación pastor qué es lo que usted vivió el día sábado claro que sí el día sábado fue una una vivencia donde fue un día de oración donde ver muchas almas la palabra de Dios dice que si mi pueblo se humillare y orare pues yo haré descender bendición verdad así lo dice la palabra de Dios de igual forma dice un este un versículo de la palabra dice así que mi Dios proveerá de todo lo que necesiten conforme a las glorias riquezas que tiene en Cristo Jesús filipenses 419 yo creo que todas las 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 bendiciones vienen de parte de Dios y él va a ser nuestro proveedor cuando nosotros nos damos cita como pueblo de Dios para irnos a reunir y alzar voz en oración hacia los cielos nosotros estamos haciendo una declaración de fe una declaración profética donde estamos pidiendo por el destino de una nación donde estamos pidiendo por el destino de un pueblo donde estamos pidiendo por la paz de una nación donde estamos pidiendo por la bendición por el amor que debe de haber entre personas de una sociedad y yo creo que eso lo va a traer el señor Jesucristo si hay algo que el señor nos da nos da es amor a través del señor Jesús y cuando hay amor en las personas cuando hay amor en la sociedad obviamente hay paz porque porque Dios está en ese lugar porque Dios está en esa situación yo creo que lo olvido hola amigos de Tulancingo Hidalgo somos miel San Marcos que alegría darle yo pude ver niños adultos que estaban orando al señor verdad y esa fue de gran bendición ese día amén gloria a Dios yo creo que sí pastor tenemos que recordar esa inmensa responsabilidad que tenemos como mexicanos pero también como hijos de Dios de poder clamar por nuestra nación clamar por nuestro país y aún por nuestros presidentes por nuestros gobernantes si algo me queda claro es de que nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados para bendecir nuestra nación y hemos sido llamados para bendecir a nuestros gobernantes muchas veces en nuestros labios está el maldecirlos pero eso tiene que cambiar tiene que tenemos que empezar a hacer esos factores de cambio dentro de la sociedad no solamente en un núcleo en una iglesia en una congregación sino salir en su momento de las cuatro paredes y entonces poder ese ser ese factor de cambio que tanta tanta falta le hace a nuestra nación tanta falta le hace a nuestra sociedad que podamos ser parte de ese factor de cambio y que mejor que mejor que los hijos de Dios que vivimos bajo los principios bíblicos bajo los valores de la familia bajo valores espirituales que yo creo le hacen falta mucho a nuestra nación profeta claro que sí fíjate que hay una palabra que trae mucha bendición y es también que nosotros veamos los nuevos proyectos que vienen enfrente los nuevos proyectos para el 2020 los nuevos proyectos para culminar este año de 2019 hay una palabra que dice prueben y vean que el señor es bueno dichosos los que en él se refugian salmo 34 8 yo creo que si hay algo que tiene que hacer el pueblo la iglesia de Dios es probar probar al señor que él es bueno pero tenemos nosotros que salir a compartir del evangelio del amor del señor jesucristo de ir a buscar las almas de orar por nuestras autoridades de orar por nuestra nación pero también nosotros tenemos que extender la espiritualidad tenemos que difundir que nuestras comunidades donde nosotros vivimos que haga diferencia el pueblo de Dios que se pueda ver una atmósfera armoniosa va en la sociedad entre gobernantes y ciudadanos y todos en sociedad y yo creo que eso va a ser una atmósfera espiritual que tenemos nosotros que probar el pueblo de Dios y qué más que nosotros también aparte de la oración también tenemos otra gran bendición que Dios puso como es la alabanza la adoración en la música el libro de salmos salmos habla de que el señor Dios Jehová creó la alabanza para romper las cadenas que atan a su pueblo es un es una herramienta de adoración donde nosotros también tenemos que extenderla para que nuestra comunidad se escuche la la alabanza de adiós al señor Jesucristo a través de los salmistas que se preparan para para hacer este tipo de alabanzas canciones letras pero que tan orientadas a alabar y glorificar el nombre de Dios yo quiero comentar que me sentí muy orgulloso porque en el día nacional de oración Dios yo le estaba pidiendo al señor en mi corazón padre necesitamos un proyecto grande para el valle de Teotihuacán que pueda abarcar los municipios de San Juan Teotihuacán a Colman Tecama este Texcoco o tumba San Martín que somos los municipios cercanos pero que hace falta que no nada más se vea en la ciudad en el DF en el Distrito Federal sino que también aquí en los pueblos del valle del Estado de México se vea un detonar del movimiento espiritual de la atmósfera del Espíritu Santo de Dios se de anotar y que más que yo estaba pidiendo al señor en mi corazón en oraciones padre que el próximo año señor podamos hacer diferencia señor en nuestro valle de Teotihuacán y convocar al pueblo de Dios alabar y glorificar tu nombre señor a través de un evento señor de adoradores señor y tuve la dicha que el señor me pudo presentar a mi hermano Eber Pedraza de de producciones C y J que van a tener por ahí un evento próximamente en en Tulancingo con los salmistas el ministerio de salmistas miel San Marcos verdad al cual estamos están invitados todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando en Tecama, Catepec, San Juan Teotihuacán, este Texcoco, Tecama, Colman, San Martín, vamos 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 a adorar al Dios verdadero te queda nos queda prácticamente son treinta cuarenta minutos de la autopista de que nos lleva a la autopista libre de México Tulancingo no tenemos que pagar casetas nada más son cuarenta minutos de autopista y la carretera está muy bien para que nosotros podamos ir y acercarnos ahí a ese evento adorar al señor escuchar a los salmistas pero también hacer un tiempo de evangelismo un tiempo de oración de adoración y yo creo que Dios para el próximo año va a traer esos proyectos aquí a nuestro valle de Teotihuacán donde vamos a ser bendecidos todo el pueblo de Dios que se sume. Amén lo creemos y bueno profeta antes de entrar a la parte de la predicación que te parece que ya que estamos abordando este tema vamos al siguiente corte comercial donde vamos a estar viendo precisamente lo que va a estar sucediendo en Tulancingo y regresamos para platicar más acerca de este gran evento Amén Pentecostés correcto así que ahí en su ahí en su transmisión a través de la plataforma digital de Facebook usted va a estar viendo ahora mismo las la transmisión Amén la invitación y también una invitación también la una la invitación para Pentecostés y dos una rueda de prensa que vamos a estar teniendo en auditorio Dios es bueno este próximo viernes para todos para todos los que están en medios de comunicación prensa vamos a tener esta rueda de prensa de prensa Amén así que yo lo dejo en este corte comercial y regresamos en unos momentos bendiciones hola amigos ¡Suscríbete al canal! Nos vemos con ustedes el 22 de diciembre en una noche preciosa adorando a Cristo Jesús. Será la última noche de adoración del año 2019. Esperamos verlos en Plaza San Francisco, todo el equipo de Miel San Marcos. Vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver milagros y juntos vamos a glorificar su nombre. Nos vemos allí. En el río de Dios, en el río de Dios. Miel San Marcos en concierto. Domingo 22 de diciembre del 2019, 6 de la tarde, Tulancingo Hidalgo. Además, rojo en concierto. Y el buen humor que está sonando, Juan de Montreal. ¡No te lo puedes perder! En San Marcos, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver milagros y juntos vamos a glorificar su nombre. Nos vemos allí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Les saluda el pastor Isaí Nojosa, en asociación con Radio Voz 106.3, haciéndoles la cordial invitación de que formen parte de un proyecto denominado Directorio de Iglesias. Este proyecto está enfocado para poder darle difusión a las iglesias pequeñas, medianas y grandes, que no tienen presencia en Internet. El modo en el que lo estaremos realizando es con una página de Facebook. No vamos a perder por nada del mundo. Amén. Sabemos que va a ser de gran, gran bendición. Amén. Y Dios va a hacer, pues, grandes cosas en esta ciudad. Amén. Y, bueno, también queremos recordarte que este próximo viernes vamos a tener una rueda de prensa, amén, con toda la producción de lo que es, de los que van a estar llevando miel, San Marcos, y rojo, nuestro hermano Eber, va a estar con nosotros. Gloria a Dios. Quien va a ser quien esté en la producción. Hola, amigos de Tulancingo y de algo. No te lo puedes perder próximo viernes, la rueda de prensa, si tú eres un medio de comunicación. Dos de diciembre, en una noche. Si tú eres este viernes 29, 12 de la tarde, 12 p.m., vamos a estar en el Auditorio Dios es Bueno. Si tú eres medio de comunicación, prensa, radio, si tú eres de YouTube, qué sé yo, amén, y estás en este medio, no te lo puedes perder. Va a haber una comida igual, especial para todos los medios de comunicación, otorgada por lo que es el Ministerio Dios es Bueno. Así que no te lo puedes perder. ¿Quieres más información? Asiste a la rueda de prensa que vamos a tener en Auditorio Dios. Bueno, ¿dónde estamos ubicados? Para ser exactos, estamos ubicados en Acolman, Estado de México, en Avenida Nezahualcoyo, número 30, código postal 55870. Recuerda, rueda de prensa, Miel San Marcos, Pentecostés, amén, en Tulancingo Hidalgo, en la plaza, amén, de Tulancingo. Así que no te lo puedes perder. Profeta, ¿qué más podemos agregar de esto? Sí, claro que sí, es una gran bendición que nosotros podamos convocar a los medios, a esta rueda de prensa, para que puedan ser también bendecidos, puedan tener material para sus medios, hacer la difusión. Les invitamos, sin lugar a duda, como lo dice el video, es un día de oración, de adoración, de uno de los últimos del año. Ya terminamos el año. Y qué mejor empezar a planear en ese día para que nosotros podamos, 23 de diciembre, acudir a Tulancingo Hidalgo, a este concierto de Pentecostés de Miel San Marcos, donde, sin lugar a duda, habrá miles de siervos de cristianos del pueblo de Dios, exaltando y glorificando el nombre de Dios. Y qué mejor que vayamos planeándolo, ¿verdad? Es una fecha especial, previa al 24 de diciembre, donde necesitamos, en ese día del 24, promover el amor, la paz, la fraternidad entre nuestra familia, entre nuestros amigos. Y qué mejor que empezar a preparar terreno con este evento, concierto de salmistas, con Miel San Marcos, para alabar y glorificar el nombre de Dios. Puedes ir con tu familia, estar relativamente cercas. La propaganda, se observa que hay precios accesibles para todos los precios que tú quieras estar en cualquier zona. Pero yo lo veo muy accesible, veo que este proyecto tiene mucha visión y, sobre todo, pues, eso es lo que necesita nuestro México. Que nosotros, en nuestras comunidades, impulsemos, empujemos, apoyemos, como pueblo de Dios, estos eventos donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios. Si tú te das cuenta, muchas veces en el mundo, los que no conocen del amor de Dios empujan más los proyectos del mundo, donde sabemos que son cantantes que no alaban, glorifican el nombre de Dios, ¿verdad? Tienen otra temática en sus canciones, pero si nosotros vemos que los del mundo se organizan, apoyan, ¿por qué nosotros, el pueblo de Dios, no nos unimos, no apoyamos lo que alaba y glorifica al nombre de Dios? Lo que glorifica y exhausta al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Así es que yo quiero invitarte, medio de comunicación que nos estás escuchando desde nuestro valle de Teotihuacan, si estás ahí en San Martín, en el municipio de San Martín, si estás en Otumba, si estás en Acolman, si estás en Texcoco, en Chiconcuá, en Tecama, en Ecatepec, nos estás escuchando a través de Radio Voz y tú tienes tu medio de comunicación, acércate con nosotros. Entonces, eres bienvenido a la rueda de prensa, vamos a tener ahí una coordinación con nuestra hermana Ruth Meneses, que es la coordinadora de Dios es Bueno, de medios. Ahí tú puedes llegar fácilmente en el lobby, anotas tu medio de comunicación y vas a escuchar la rueda de prensa. Quiero decirte que también hay una sorpresa para los medios registrados, medios que asistan a esta rueda de prensa, se estarán otorgando dos acreditaciones, dos acreditaciones para su equipo de trabajo, sus camarógrafos, para el día del evento. Igualmente se van a estar entregando, profeta Joshua, también dos pases para que tú los puedas promover a tu audiencia en tu programa. Eso es bien importante, pero tienes que ir a la rueda de prensa para que seas un medio registrado y te podamos registrar en Dios es Bueno también, comunicaciones y puedas recibir tus acreditaciones y tus cortesías para que puedas hacer esas dinámicas en tu programa, en tus medios. Amén. Así que, pues no te lo puedes perder, no te los puedes perder, nos vamos a un corte comercial y regresamos a este tu programa Tiempo Profético, lleno de bendiciones. Amén. Hola amigos de Tulancingo Hidalgo, somos Miel San Marcos. ¡Qué alegría darles esta noticia! Estaremos con ustedes el 22 de diciembre en una noche preciosa, adorando a Cristo Jesús. Será la última noche de adoración del año 2019. Esperamos verlos en Plaza San Francisco. Todo el equipo de Miel San Marcos, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver milagros y juntos vamos a glorificar su nombre. ¡Nos vemos allí! Miel San Marcos en concierto Domingo 22 de diciembre del 2019, 6 de la tarde Tulancingo Hidalgo Además, rojo en concierto Y el buen humor que está sonando Juan de Montreal ¡No te lo puedes perder! Hola amigos de Tulancingo Hidalgo, somos Miel San Marcos. ¡Qué alegría darles esta noticia! Estaremos con ustedes el 22 de diciembre en una noche preciosa, adorando a Cristo Jesús. Será la última noche de adoración del año 2019, esperamos verlos en Plaza San Francisco. Todo el equipo de Miel San Marcos, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver milagros y juntos vamos a glorificar su nombre. ¡Nos vemos allí! Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4-Light Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar. Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4-Light Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4-Light Transfer Factor Tri-Factor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4-Light Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula, el producto de mayor venta de 4-Light, combina los beneficios de 4-Light Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. 4-Light Transfer FactorINA 4-Light Transfer Factor queen. 4-Light Transfer Factor Con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén Yo quiero empezar este tema leyendo la palabra de Dios Número 624 dice El Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire con agrado y te extienda su amor El Señor te muestre su favor y te conceda la paz Qué bendición es esa que dice la palabra de Dios Que el Señor te bendiga, que tu Dios te bendiga Si recordamos nosotros, regresamos a la creación, a la fundación del mundo Dice la palabra de Dios en Génesis que desde un inicio Cuando estaba hecha la creación, el Señor nos bendijo Dijo el Señor a su creación, los bendijo Y el Señor nos bendijo y nos puso para enseñorear Sobre peces, plantas, animales de esta tierra Entonces yo creo algo muy importante Yo creo que el Señor quiere bendecirnos Yo quiero decirte amado Radio Escucha que me escucha El Señor quiere bendecirte Tú no creas que tú estás en esta vida por error O estás en esta vida porque vas a ser fracasado O vas a pasar de problemas en problemas O de dolencias y enfermedades Quiero decirte que tú vas a ser más que bendecido Tú no le creas al diablo, no le creas al enemigo Tú creele a Dios Cree lo que dice la palabra de Dios Y la palabra de Dios te dice El Señor te bendiga y te guarde El Señor te mira con agrado Yo quiero decirte una cosa Tú no mires cómo te están mirando los demás Porque si hay algo que es un arte de cortar las bendiciones Es el arte de la envidia Quizás tú no te estás dando cuenta Pero hay mucha gente que te está mirando con envidia Pero yo quiero decirte que Dios te quiere mirar con agrado Y extender su amor Porque así lo dice su palabra Y para esto vamos a hacer dos ejemplos bien importantes Si nosotros nos damos cuenta Dice la palabra de Dios Que el Señor quiere extender Y quiere mirarte con agrado Y extender de su amor Con esta palabra quiero reforzarte y decirte Que si tú estás pasando por problemas difíciles Por problemas donde tienes inseguridad Donde estás pasando por un problema emocional Donde te sientes triste, derrotado Yo te quiero decir hoy Levántate, anímate Mira Dios, tu Creador Quiere mirarte con agrado Y quiere extender de su amor Si tuviste algún problema familiar Con tu pareja No te preocupes Dios quiere extender de su amor Quiere sanar, quiere restaurar Quiere cambiar tu vida Quiere cambiar tu entorno Tu Creador está volviendo nuevamente A hablar a tu corazón Pero tú tienes que regresar a tu Creador Y el día de hoy La palabra de Dios quiere reforzar ese punto Donde tú siéntete bendecido por el Señor Siéntete con agrado Mira con agrado Mira de su amor Que su amor se extienda en tu vida Que su amor se extienda Sobre tu familia Sobre tu hogar Yo quiero decirte Iglesia Que el Señor quiere mostrar su favor Con darte paz En tu entorno En tu persona El Señor quiere darte esa paz Hermanos Entonces Si el entorno Donde tú estás viviendo Las aflicciones Las pruebas Están trayendo controversias Luchas en tu hogar Yo quiero decirte Que tú levanta tus manos Ahí donde estás Y di Señor Hoy quiero declarar paz En mi hogar Señor Quiero declarar paz En medio de mis hijos Quiero declarar paz En medio de mi esposa De mi esposa Dios Porque tú me quieres bendecir Señor Hoy Padre Cierro los oídos Cierro mis ojos Señor Aquellos malos consejos Aquellos espíritus engañadores Aquellas personas Que querían traer tristeza Dolor Un mensaje Erróneo de la vida Del fracaso A hoy Señor Jesucristo Yo lo saco De mi corazón Y de mi mente Para que ya no tenga Nada más Que hacer en mi persona Porque quizás Eso es lo que está afectando Que has guardado Esas malas conversaciones Negativas O esas malas conversaciones De odio De rencor De resentimiento Que ha hecho un amigo Un compañero Un familiar Pero yo quiero decirte Que hoy tienes la oportunidad De sacarlas de tu vida Yo quiero decirte Que la envidia Ha llevado A través de la historia A través de la palabra de Dios A muchos fracasos Yo quiero contarte Una pequeña historia La historia de Abel y Caín Vamos a ver Cómo uno Envidió la bendición Del otro La palabra de Dios Dice que eran dos hermanos Pero que uno Por envidia Traicionó Y mató A su otro hermano Pero por qué fue Porque Caín No pudo ver La bendición Que Dios estaba poniendo Sobre Abel Al multiplicarle Su ganado Sus ovejas Y dice que Abel Al mirar Que su ganado Era multiplicado Él en su corazón Dio lo mejor Lo primogénito De su ganado De sus ovejas Para ofrecerlo A Jehová Dios Y Dios lo miró Con agrado Y eso fue Lo que no pudo ver Caín Ahí fue La envidia De Caín Y que lo llevó A matar A su propio hermano De sangre Entonces yo quiero Decirte por eso Iglesia Sigue adelante No mires Atrás No mires Atrás No mires Los que te ven Con envidia No hagas caso Sigue adelante Y cree en el señor Jesucristo Otro ejemplo Que quiero decirte Es el ejemplo Del rey David Y Saúl Es la palabra De Dios Dice que Dios Miró el corazón Del rey David Miró el corazón Y lo ungió Porque el rey David Era un ungido La cuando el señor Lo manda a ungir Con el profeta Lo destina En el proyecto Para ser rey De una nación Pero que pasa El rey que estaba saliendo El rey Saúl Lo miró con desagrado ¿Por qué? Porque hubo envidia Hubo envidia En medio de su corazón Y de sus pensamientos De Saúl ¿Por qué? Porque Saúl ya tenía Un linaje escogido por él Él tenía una descendencia Pero más sin embargo La bendición Bendía de Dios De los cielos Y la bendición Venía de Jehová Por eso Él mandó a escoger Y mirar su corazón En ese momento De David Y miró Y sopesó el corazón De Saúl Y de sus hijos Y miró Para mí es de mejor agrado El corazón de David Aún así Cuando llegó el profeta A la casa De David Su padre le presentó A sus demás hermanos Y de igual forma No era el corazón Agradable delante De Jehová Y el único corazón Que estaba agradable Delante de Dios Era David Entonces ahí hubo Una envidia Una envidia Y la palabra de Dios Dice que Saúl empezó a hacer Persecución sobre David Y David Empezó a huir Y en una de esas También cayó En una depresión Que dice Que se fue a refugiar A la cueva de Adulam Y en la cueva de Adulam No encontró Más personas Más que fracasados Traumados Derrotados Pero David Sabía que Dios Tenía un propósito Yo quiero decirte Cuántas veces tú Te has puesto Con esos fracasados Con esas personas Malas Con esas personas Que ya no tienen Deseos de salir adelante Con esas personas Que no tienen Deseos de amar No tienen deseos De emprender un hogar Una familia Un nuevo proyecto Un nuevo trabajo Y se encierran En una cueva Se encierran En su pasado Se encierran En sus dolencias Se encierran En su viejo pasado Pero yo quiero decirte Ahora Que el Señor Jesucristo Por eso viene hoy A hablarte A tu corazón Para que tú salgas De esa cueva De Adulam Sal de esa cueva De temerosos Sal de esa cueva De fracasados Y vente a la presencia De Jehová Dios Donde hay bendición Donde hay prosperidad Ven a hacer lo bueno Delante de Dios Pero que pasa Tienes que dejar Atrás esa envidia La envidia Siempre va a estar Yo quiero decirte Que esa fue Una de las De las historias De la palabra de Dios Vemos otra persona También Vemos la historia De José De José El soñador ¿Cuál era La situación Ahí? Había Quien envidiaba Los sueños De José Yo sé Que tú Tienes sueños Tú has soñado Nunca dejes De soñar Los sueños Es la proyección De lo que viene Adelante Si tú sueñas Una familia estable Una familia bendecida Tú no dejes De soñar Solamente Sus sueños Ponlos en las manos Del Señor Jesucristo Para que no Salgan de ahí Si tú estás Haciendo Un proyecto Un negocio De igual forma No dejes de soñar No dejes de soñar Todo empieza por pequeño Y Dios lo hace grande Ponlo en las manos De tu creador Y Dios lo bendecirá Porque ese es el sueño De Dios Dios quiere Bendecirte Y tú tienes que llevar Tus sueños A los pies De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuál fue la envidia? La envidia sucedió En medio de sus hermanos De José Tal fue esa envidia Que lo encarcelaron Esa envidia Los llevó a desconocer A su propio hermano Aún hablando De hermanos De lazos De amor De lazos De sangre ¿Ves? Entonces yo quiero decirte Ahora Amado Radio Escucha Tú sigues soñando Tú no hagas caso Si tuviste un problema Con tus padres Con tu hermano Pero que fue negativo Pero que hoy El Señor Jesucristo Te dice que tú Lo pongas en las manos De Dios Y si te lastimaron Perdona Y sigas adelante Si cortaron Tus inspiraciones Tú dices Señora hoy Corto eso De mi vida Y yo creo Padre En los sueños Que tú vas a poner En mi vida Si hay algo Que estaba destinado Si te das cuenta José era destinado A ser gobernador En Egipto Y qué pasa Que él tuvo Que sacar Esa Ese resentimiento Que quiso poner El diablo En contra de sus hermanos Porque la palabra De Dios Dice que luchó Cuando ellos Fueron a pedir grano Para alimentarse A Egipto Y él decía ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero al final José Tuvo que sacar Ese odio Ese rencor Y extender La gracia de Dios Sobre ellos Y la palabra De Dios Dice que Él ordenó Que se les diera Grano Así tú también No cargues Con esos No cargues Con esos problemas No cargues Con ese rencor Con ese odio El sentimiento Si te lastimaron Tus familiares Si te lastimaron Tus padres A hoy Bendícelos En el nombre De Jesús Yo bendigo A mis padres Si me lastimaron Yo bendigo A mis hermanos Si me lastimaron Si me traicionaron A hoy los bendigo Señor Y los pongo En tus manos Y proveerles bendición También Y en ese acto Tú te estás liberando Si en el trabajo Alguien te lastimó En la escuela Alguien te traicionó De igual forma Dice Señor Yo los pongo En tus manos Padre Si ese compañero Que me traicionó Si ese compañero Quiso que me sacaran Del trabajo De la empresa A hoy lo bendigo Dios Y que tú le pongas Un lugar más alto Aún en la empresa Pero tú Señor A mí bendíceme Padre De hoy en adelante Si tuviste Una pareja Que te traicionó Te lastimó Ponlo en las manos De Dios Dile Señor Hoy pongo A mi expareja Que me lastimó Que me traicionó En tus manos Dios Bendícelos También Señor Hazla feliz Yo no quiero vivir En resentimiento En orgullo En vanidad Señor Yo quiero vivir En libertad Quiero vivir en amor Como lo dice Tu palabra Porque tu palabra Dice que el Señor Mostrará su favor Y nos concederá paz Yo creo Dios Que tú nos vas a conceder Esa paz Padre A hoy bendito Padre celestial En esta tarde Señor Yo te quiero pedir eso Señor Porque tú eres grande Señor Tú eres maravilloso Y misericordioso Padre Entonces yo he compartido Este mensaje Amado radio Escucha Sigue soñando Sigue soñando Sigue soñando No hagas caso De los envidias De las personas Que envidian Aléjate de ese Círculo envidioso Y júntate mejor En el círculo De los hijos De Dios Donde Dios Va a poner un corazón Dispuesto Para ayudarte Apoyarte Si no Si has dejado De ir a la iglesia A la congregación Nuevamente Vuelve a acercarte A los pies del Señor Vuelve a venir a la iglesia A alabar A adorar Y glorificar su nombre Que el Señor Tiene algo preparado Para ti Amén Gloria a Dios Así que ¿Qué te parece Si oramos Oramos a Dios Bendecimos la vida De nuestro hermano Rigoberto Reyes Que están viendo La transmisión También en el pastor Alvarado Juárez Pastor bendiciones Siervo desde Guatemala Le bendecimos Desde aquí Desde México Sus amigos De Dios Es bueno Muy pronto Muy pronto Estaremos en la ciudad De Guatemala Llevando la palabra Del Señor Así que ¿Qué le parece Radio Escuche Si hoy Levantamos Un clamor A Dios Una oración Por los proyectos Amén Que vienen Para el 2020 Y sobre todo Pentecostés En Tulancingo Hidalgo Amén Y oremos Para que nuestro Valle de Teotihuacan Nuestro Valle de México Amén Sea impactado Doblemente Por la porción Por la unción De Dios Amén Para que miles Y cientos De personas Puedan cambiar Su corazón Puedan recibir A Jesús Y puedan ser Restaurados Hoy Padre eterno Señor Jesús Te pedimos Señor Por el productor Eber Señor Pedraza Señor Te pedimos Señor Aún por todos Su producción Por toda la comitiva Señor Que hace posible Señor Cada evento Señor Jesús En cada ciudad En cada estado Con la razón Señor La visión Padre De extender Tu evangelio De dar a conocer Que tú eres Un Dios Vivo Y poderoso Señor Jesús Ponemos Señor Este evento Este acontecimiento En tus manos Señor Para que tú Seas Obrando De manera Señor Sobrenatural Señor En tu lancingo Y en todas las personas Que se van a dar Citen En ese lugar También Creemos Señor Jesús Por el valle De Teotihuacan Por Acolman Por sus municipios Por Teotihuacan Por San Martín Otumba Tecama Tezoyuca En el nombre Jesús Padre Creemos Ecatepe Padre Coacalco Tultitlán Señor Y todos los lugares Señor Alrededor Creemos Que tú vas a traer Un avivamiento Señor A estas colonias A estas ciudades Padre De una A una manera Sin precedentes Padre Porque declaramos Que el 2020 Señor Y vendrá Señor Un tiempo De adoración De exaltación De alabanza Padre Para iniciar Señor Una década De evangelización Como nunca Antes Se había Ha visto Señor Jesús Porque tú has Preparado la tierra Señor Y hoy nos Levantamos Señor En tu nombre Padre Para tomar esta tierra Para llevar Tu mensaje De salvación Para decirle Señor A la gente A la sociedad Que Cristo vive Que Dios puede Cambiar sus corazones Señor Agradecemos La oportunidad Que nos das De pertenecer A Dios Bueno Señor México Padre Porque sabemos Señor Que hemos sido Levantados Como punta De lanza Padre Para todo El valle De Teotihuacan Señor Y aún Señor Para sumarnos A todo Proyecto Evangelístico Señor Para extender Tu reino Señor Declaramos Señor Que el 2020 Señor Adoraremos Exaltaremos Y aún Señor Que tanto Las plazas Públicas Las plazas Privadas Señor Las arenas Señor A un Padre Eterno Cualquier escenario Señor Se proclamará Tu nombre Señor Y daremos A conocer Que no Hay otro Dios Señor Más que Tu Dios Todopoderoso Hoy Bendecimos Las ciudades Bendecimos Nuestro Estado De México Bendecimos Los Estados De la República Declarando Que Tu vas A obrar Poderosamente Señor Y que el 2020 Será un inicio De una década De evangelización Sin precedentes Y que todos Seremos Parte De ello Lo creemos En el nombre Glorioso De Cristo Jesús Gloria a Dios Amén Yo quiero orar En este momento Padre Hacer una última oración Señor Yo te pido Señor Por esta alianza Señor Que hemos hecho Padre Entre Dios Es bueno Y nuestro hermano Eber Pedraza Que representa La producción SPC Señor Y este proyecto Que vamos a llevar Unidos Para el 2020 Señor De alabanza Y adoración En el Valle De Teotihuacan Señor Oh yo Padre Proféticamente Rompo las cadenas Ataduras Señor Que se quieran Imponer Señor Sobre este proyecto Señor De alabanza Y adoración En nuestro Valle De Teotihuacan Señor A hoy lo declaro Libre Señor A hoy lo declaro Encausado Padre Para tener un gran impacto Señor Sobre las almas Señor Que serán alcanzadas Y que van a adorar Y glorificar Y exaltar tu nombre Padre A hoy lo declaro A hoy lo declaro Que el Valle De Teotihuacan Señor Los municipios A Colmán De Teotihuacan De Teotihuacan De Teotihuacan De Teotihuacan De Teotihuacan Padre A hoy lo declaro En Tus benditas En Tus benditas manos Señor A hoy lo declaro Señor Jesucristo En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén Amén Bueno Esto fue tu programa Tiempo Profético Y te quedas con este Comercial de Pento Costé Con Miel San Marco Y La Rueda de Prensa Este próximo viernes Bendiciones Soy tu amigo Profeta Joshua Luna Hola amigos de Tulancingo Hidalgo Hidalgo Somos Miel San Marcos Que alegría Darles esta noticia Estaremos con ustedes El 22 de Diciembre En una noche preciosa Adorando a Cristo Jesús Será la última noche De adoración Del año 2019 Esperamos verlos En Plaza San Francisco Todo el equipo De Miel San Marcos Vamos a ver La gloria de Dios Vamos a ver milagros Y juntos Vamos a glorificar Su nombre Nos vemos allí Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Miel San Marcos En concierto En concierto En concierto En concierto Domingo 22 de Diciembre Del 2019 Seis de la tarde Tulancingo Hidalgo Además Rojo en concierto Y el buen humor Que está sonando Juan de Monta Hola amigos De Tulancingo Hidalgo Somos Miel San Marcos Que alegría Darles esta noticia Estaremos con ustedes El 22 de Diciembre En una noche preciosa Adorando a Cristo Jesús Será la última noche De adoración Del año 2019 Esperamos verlos En Plaza San Francisco Todo el equipo de Miel San Marcos Vamos a ver la gloria de Dios Vamos a ver milagros Y juntos Vamos a glorificar Su nombre Nos vemos allí Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios